vamos a irnos a la página oficial de python python.org en el apartado descargas vamos a darle al sistema operativo windows vamos a descargar la versión más reciente la 3.7 supongo que está la versión estable más reciente para el sistema operativo de 32 bits os recomiendo que os descarguéis el instalador ejecutable y para los de 64 bits el instalador ejecutable también pero para 64 bits yo como tengo un sistema operativo de 64 bits pues me voy a descargar este de aquí guardamos archivo debe de descargarse más o menos rápido ya lo tenemos aquí esto es importante tenemos que hacer check en este en este cartelito aquí que pone agregar python 3.7 al paz esto va a ser importante porque luego a la hora de inicializar el país donde la consola podemos hacerlo desde cualquier lado y para instalar librería o paquetes también lo podemos hacer de cualquier lado así que le damos le vamos a no le voy a dar instalación personalizada vamos a instalarlo como él quiera o crea que es más conveniente instalarlo bueno ya se ha terminado por lo tanto podemos cerrar esta ventana esto de aquí ya lo hemos descargado cerramos como podemos comprobar que lo hemos instalado correctamente pues nos vamos a inicio bueno ya se ve aquí que está no pero abrimos el terminal o el símbolo de sistema y aquí ponemos python efectivamente como vemos si no hay inicializar el intérprete aquí la versión 3.7.0 que la que hemos instalado y podemos comprobar que esto funciona perfectamente por ejemplo escribiendo print hola bueno chavales vamos a empezar a aprender python para ello nos vamos a meter en inicio vamos a buscar el intérprete que se llama idl lo abrimos y aquí lo tenemos como vemos con el python 3.7 que instalamos en el vídeo anterior lo primero que vamos a ver va a ser tipo de variable básicamente cadena de caracteres o string y valores numéricos vamos a empezar con los valores numéricos valor numéricos hay de distinto tipo por ejemplo tenemos el tipo entero que un número básicamente esto puede 3 porque dice 3 no tenemos el flotante tipo flotante que el valor decimal en python como por ejemplo 3,14 tenemos también números complejos en python que sería de la forma 2 más 1 j por ejemplo 2 la parte real y 1 la parte imaginaria no lo interpreta como un número como existe un comando se llama type que nos permite determinar qué tipo de variables lo que le hemos introducido como argumento lo voy a mostrar aquí por ejemplo si ponemos type 3 que es lo primero que pusimos nos dice oye este entero clase entera o int como se llama en python qué operaciones hay la operación en matemáticas básicas por ejemplo la suma 2 más 3 5 3 menos 2 la resta existe también la multiplicación que con el asterisco 3 por 4 12 la división que es con la barra ascendente que por ejemplo 5 entre 2 estamos a devolver un flotante en este caso podemos también preguntarle 5 entre 2 que es esto efectivamente clase flotante que más también está la división para que nos devuelva la parte entera por ejemplo 5 esto se pone con doble barra entre 2 nos dice 2 también tenemos el comando por ciento que nos va a devolver el resto de una división por ejemplo 8 por ciento 7 nos va a decir que el resto es 1 también tenemos el comando abs que nos devuelve el valor absoluto de un número el valor absoluto de 8.9 es 8.9 pero el valor absoluto de menos 8.9 es menos 8.9 efectivamente el exponente por ejemplo si queremos elevar 3 al cuadrado pues se pone 3 2 2 asterisco y 2 al cuadrado aquí lo tenemos que pasa si tenemos un valor decimal como este que tiene muchos muchos decimales y queremos redondearlo con un cierto número de decimales que nosotros queramos pues existe el comando round por ejemplo si queremos redondear el número pi 14 15 9 con sólo dos decimales se pone el número coma y el número de decimales que cree que queremos que nos muestre usamos entre y efectivamente nos sale el 3 como el 14 pero hasta aquí el tema de los números creo que por ahora está ya introducido ahora vamos a empezar con las cadenas de caracteres la cadena de caracteres básicamente una sucesión de letras o números que pongan que metamos entre comillas simples o comillas dobles como por ejemplo hola es una cadena de caracteres con el carácter h o l y a pulsamos entre nos dice hola también lo podemos escribir con con comillas simples hola exactamente lo mismo con esto podemos jugar un poquito más porque podemos acceder a los diferentes caracteres de la cadena por ejemplo si queremos acceder al carácter h que es el primer elemento de esta cadena pues ponemos hola y entre corchetes indicamos en la posición que queremos que nos retorne en este caso en python la primera posición de una cadena o de un vector o una lista lo que sea el 0 pero si queremos la h ponemos hola 0 y efectivamente nos devuelve el h también se puede hacer sumas de cadena por ejemplo hola espacio más y más adiós hola y adiós se puede sumar se puede también acceder a varios elementos de la cadena por ejemplo vamos a copiar esto podemos hacer por ejemplo del elemento pero hasta el elemento 3 debemos de poner aquí 4 porque el este si está incluido el primero si está incluido pero el último no o sea esto nos va a devolver en la cadena que hay desde el 0 hasta el 3 que es efectivamente hola 0 1 2 y 3 también podemos meter estas cadenas y estos números en variables para ello tenemos que poner por ejemplo hola igual a la cadena de carácter hola eso quiere decir que en la variable hola se me ha guardado esa cadena de carácter ahora podemos acceder al elemento segundo por ejemplo o sea el tercer elemento que sería la l también se puede hacer para los valores numéricos por ejemplo altura igual a 1.83 consultamos que tiene la palabra altura nos dice 1.83 también se puede redondear ponemos altura que no lo devuelve con un solo decimal 1.8 efectivamente también existen conversiones de datos por ejemplo si nosotros tenemos la variable 1 que es 8 eso eso nos va a devolver el valor numérico 8 pero si lo queremos convertir por ejemplo a tipo string o academia de caracteres ponemos str y variable 1 y nos lo va a devolver como vemos aquí entre comillas o sea el 8 ha pasado de ser número número a cadena también podemos hacerlo a la inversa si tenemos un número por ejemplo 56 lo vamos a llamar la variable v v es una cadena de carácter para convertirlo a tipo numérico debemos de poner eval y v y ya no lo devuelve como si fuera un número vamos a ver listas tuplas y diccionarios vamos a empezar por las listas que es una lista por una lista es un conjunto de elementos separados por coma recogido entre corchetes os voy a poner aquí un ejemplo para que lo veáis vamos a empezar escribiendo por ejemplo lista 1 es igual abrimos corchetes y ahora ponemos diferentes elementos por ejemplo 12 coma 3 coma pueden ser valores numéricos o también cadena de caracteres podemos poner aquí podemos poner aquí por ejemplo la a y para finalizar la lista cerramos con el corchetes consultamos lo que hay en la lista 1 y nos devuelve esa lista con 12 3 y ya como se acceder a los diferentes elementos de la lista pues igual que en la cadena de caracteres que vimos en el video anterior si queremos acceder al primer elemento ponemos lista 1 y el primer elemento que es el 0 nos devuelve el 12 para acceder a diferentes elementos de la lista como hicimos la cadena de caracteres con el dos puntos por ejemplo ponemos lista 1 el primer elemento no hace falta poner nada dos puntos hasta el 1 recordad que este el elemento no está incluido va del 0 al 1 es decir nos va a devolver el 2 y el 3 también podemos obtener el último elemento para ello también podemos poner menos 1 es decir va a empezar la lista al revés con el signo negativo nos devuelve efectivamente la a si queremos el 3 pues ponemos lista 1 menos 2 y efectivamente nos devuelve el 3 como se agrega elemento a una lista pues para eso tenemos el comando append y entre paréntesis ponemos el objeto que es la manera de la lista por ejemplo el carácter b si ahora consultamos la lista 1 la lista 1 y aparte el carácter b también se puede hacer sumando por ejemplo lista 1 más hay que poner otra vez como si fuera una lista pues vamos a sumar dos listas si no daría error carácter c o sea efectivamente nos devuelve la lista 1 hay aparte con el carácter c también se puede inicializar una lista vacía por ejemplo vamos a iniciar la lista 2 para ello abrimos y cerramos el corchete efectivamente la lista 2 está vacía también se puede inicializar escribiendo el comando list y abriéndose dando paréntesis y consultamos la lista 2 está vacía como se agrega elementos a esta lista pues como hemos visto antes listado.append por ejemplo el número 8 la lista 2 es el número 8 también podemos hacer que la lista 2 sea igual a la lista 2 más el 9 y ahora si consultamos la lista 2 el 8 y el 9 una lista también puede contener listas por ejemplo a la lista 2 o lista 3 va a ser por ejemplo abrimos corchete volvemos a abrir corchete otra vez el 1,2 y el segundo elemento el 3 y el 4 ahora cerramos y cerramos si consultamos la lista 3 pues vemos que es una lista con dos listas en su interior como se consultaría por ejemplo el elemento 3 el número 3 de esta lista pues para ello ponemos lista 3 primero estamos en el elemento 0 1 de la primera lista ponemos aquí 1 y el elemento 0 de la sublista o sea ponemos el 0 ¿cómo se eliminan elementos de la lista? pues con el comando del por ejemplo de la lista 2 vamos a eliminar el elemento 2 el elemento 2 no existe vamos a eliminar el elemento 1 el elemento 1 el segundo elemento de la lista que es el 9 si consultamos ahora solamente tenemos el 8 podemos consultar si un número se encuentra en una lista por ejemplo en la lista 1 teníamos el 2 el 13 el A y el B por ejemplo si queremos consultar si el 11 está en esa lista ponemos 11 in lista 1 nos va a devolver false porque no se encuentra pero si ponemos 12 in lista 1 nos va a devolver true porque el 12 sí que se encuentra en esa lista se pueden insertar elementos en la lista en el índice que nosotros queramos por ejemplo para ello ponemos la lista 1 punto insert en el primer elemento quiero que esté el número 5 usamos intro y consultamos la lista 1 y efectivamente en el primer elemento ahora hemos añadido el número 5 para consultar la longitud de la lista utilizamos el comando length lista 1 y nos devuelve el número de elementos que en esa lista en este caso nos dice 5 porque está 1 2 3 4 y 5 elementos si queremos cambiar un elemento de una lista por otro ponemos la lista 1 el primer elemento que es un 5 yo ahora quiero que sea un 4 si consultamos lista 1 vemos que ha desaparecido el 5 y ha aparecido un 4 así que bueno hasta aquí con la lista creo que estamos bastante bien ahora vamos a empezar con las tuplas las tuplas no me voy a enrollar mucho pero las tuplas es exactamente igual que las listas pero en vez de entre corchetes se pone entre paréntesis por ejemplo tupla 1 es igual a 2 3 4 5 metamos tupla 1 y aparece aquí ese número que se diferencia en la lista de las tuplas que en las tuplas no podemos cambiar los elementos como hemos hecho aquí arriba por ejemplo el primer elemento de la lista 1 dijimos que era 4 y aquí en las tuplas si queremos hacer que el elemento 1 o 0 en este caso en vez de 2 quiero que sea el 4 nos va a decir que no se puede bueno nos ha dicho que tupla no está definido porque es tupla 1 de 0 quiero que sea el 4 nos va a decir que no se puede no se puede asignar ese valor a ese elemento de la tupla así que bueno esto vamos a dejarlo hasta aquí y ahora vamos a ver los diccionarios los diccionarios también es un elemento que recoge otros elementos en su interior pero están basados en clave y valor para ello vamos a ver un ejemplito fácil por ejemplo vamos a crear el primer diccionario dic 1 lo vamos a llamar para ello abrimos corchetes ponemos una clave por ejemplo nombre y un valor para esto ponemos nombre dos puntos y el valor de esa clave que va a ser el rodinger por ejemplo ahora creamos otro nuevo otra nueva clave poniendo coma escribiendo edad por ejemplo en minúscula ya que está todo en minúscula y vamos a poner 25 para finalizar el diccionario se cierra la llave ahora ya podemos consultar lo que tiene dic 1 efectivamente para acceder a los diferentes elementos que hay se puede usar por ejemplo dic 1 entre corchetes el nombre de el nombre de la clave por ejemplo si queremos consultar nombre nos da el valor que es el rodinger si queremos consultar la edad podemos edad podemos eliminar unos valores de la lista como por ejemplo dic 1.pop entre paréntesis nombre nos devuelve el valor de lo que hemos eliminado pero nos lo elimina de la lista como vemos en el diccionario solamente estalla edad para agregar cosas nuevas vamos a poner otra vez nombre nombre perdón igual a el rodinger para dic 1 voy a tener otra vez nombre por último decir que un diccionario puede contener otro diccionario por ejemplo podemos poner a dic 1 le vamos a agregar un dic 2 que va a ser un diccionario que tenga por ejemplo a perdón falta aquí un igual a sea 1 coma b que sea 2 le he dado sin querer al intro porque he puesto coma m de 2 puntos cerramos aquí la llave si consultamos ahora dic 1 vemos que tenemos edad 25 nombre en rodinger apellido python y dic 2 que es otro diccionario que tiene como clave a y b y valores para a 1 y para b 2 como veis operadores relacionales y control de flujo pero primero os voy a decir que hay un nuevo tipo de datos que son los booleanos básicamente son el true y el false el verdadero y falso en python que se escribe con la primera letra mayúscula y el resto es minúscula por ejemplo si sería true y false con la F mayúscula también deciros que cualquier número que sea distinto de 0 va a ser true y el 0 va a ser false eso lo veremos más adelante bueno vamos a empezar con los operadores relacionales que son los operadores relacionales pues son unos operadores que comparan entre dos elementos ya sea número string listas o lo que sea hay algunos tipos lo voy a explicar aquí con algunos ejemplos vamos a empezar con el primero que es el comparador de igualdad por ejemplo si decimos que 2 es igual que para ello se pone con 2 igual a 2 no va a decir que es verdadero pero si ponemos que 3 es igual a 2 no va a decir que es falso por el contrario tenemos el otro operador que es de desigualdad que 2 distinto que se pone con el signo de exclamación y el igual de 2 no va a decir que es falso porque 2 es igual a 2 ahora tenemos el de mayor o menor por ejemplo el 3 menor que se pone con este símbolo que 2 dice que es falso pero 2 si es menor que 3 y está también el de mayor que por ejemplo el 4 mayor que 1 sí también tenemos el de menor o igual que que es se escribe con es 2 menor o igual que 2 no es el que es true porque es igual también está el de mayor o igual por ejemplo es 4 mayor mayor o igual que 5 no es el que es falso también hay unos operadores lógicos que es el and que nos dice si algo es verdadero y verdadero nos devuelve verdadero por ejemplo true and true no es el true pero en casos contrarios nos va a dar falso por ejemplo false and true es false y true and false va a ser false está el or que esto es si uno de los dos elementos es verdadero nos va a devolver el verdadero por ejemplo true or false es true true or true es true pero false or false va a ser false y por último hay uno que os quiero comentar que es el not que lo que vamos a hacer es invertir booleano si es true va a ser false y si es false va a ser true por ejemplo not true cuando dice false not false no dice true se pueden combinar entre ellos por ejemplo true and not false nos va a devolver true porque estamos comparando true y true echamos entre efectivamente true bueno pues dicho esto creo que podemos empezar con los con el control de flujo control de flujo básicamente vamos a dar la sentencia if que nos quiere decir si se da una condición a este bloque de código os voy a poner un ejemplo para que se vea más fácil por ejemplo si que se escribe con if 4 es mayor o menor en este caso que 5 imprime para imprimir en pantalla es con el comando print y entre paréntesis si podemos poner por ejemplo la caneta carácter que imprima aquí verdadero hacemos intro volvemos a hacer el intro y como se ha cumplido esa condición es decir que 4 es menor que 5 pues nos ha devuelto verdadero está el comando else que quiere decir si no se ha cumplido la primera condición haz otra cosa voy a poner el mismo ejemplo que antes pero al revés si 4 es mayor que 5 imprime verdadero en otro caso imprime falso hacemos y nos dice falso porque porque el código ha pasado por esta condición no se ha cumplido y ha saltado al caso contrario que es falso con esto también hay un elemento que es intermedio entre el if and else que es el if y quiere decir si no se ha cumplido la condición prueba a ver si se cumple esta y si no puedas otra cosa mira por ejemplo vamos a coger el ejemplo este que hemos hecho antes si 4 m mayor que 5 imprime a por ejemplo tenemos que irnos para atrás porque lo que para que se dé algo que esté dentro del if tiene que tener una intentación como estamos aquí tenemos que darle al tabulador esto no lo hace por defecto ya el líder cuando hacemos intro ya no lo intenta pero nosotros como queremos poner otra condición pues tenemos que volver atrás tenemos que borrar esa indentación que no escribe por defecto lo veis que ahora mismo está aquí el ratón tenemos que borrar atrás ponemos el if 4 es igual a 4 imprime 4 y en caso contrario imprime nada por poner un ejemplo hacemos intro no ha salido por pantalla el 4 porque porque ha pasado por esta condición no se ha cumplido ha pasado ha pasado por esta condición que si se ha cumplido y no lo ha impreso entonces ya esto se se obvia tampoco pasa por aquí el código vamos a ver un ejemplo un poco más complejo utilizando el if y un and por ejemplo de los operadores lógicos que he hablado antes por ejemplo si 3 menor que 4 and y 5 mayor que 2 imprime ahora por ejemplo no ha impresora porque como dijimos para que el and no devuelva un true se tienen que dar las dos comparaciones como verdaderas o sea esto es verdadero porque trae menos que 4 y esto es verdadero porque 5 es mayor que 2 por eso no devuelve 1 vamos a ver bucle los bucles en python básicamente es el for y el while y que es un bucle un bucle es una instrucción que nos va a repetir un código o un trozo de código un determinado número de veces os voy a poner voy a ir poniendo ejemplitos para que sea más fácil por ejemplo el bucle for tiene la siguiente forma for una variable que queremos que sea nuestra variable de control del bucle la vamos a llamar por ejemplo i in y aquí una instrucción dos puntos y aquí el código que queremos que se repita por ejemplo queremos que nos imprima la variable i y print a esto si le damos al intro va a fallar pues aquí tenemos que poner una instrucción vamos a enseñar algunas instrucciones básicas que hay veis si damos a intro nos va a decir que la instrucción no está definida que podemos poner en instrucción pues en instrucción podemos poner por ejemplo el comando range que no que range ponemos entre paréntesis un número y nos va a dar un rango entre 0 y este número menos 1 o sea sería el 0 1 2 3 y 4 vamos a poner un ejemplillo for i in range 5 que nos imprima la variable de control llamamos a intro y efectivamente el primer 0 1 2 3 y 4 también podemos recorrer listas voy a crear una lista 1 por ejemplo aquí que sea el 3 el 6 el 2 y el 60 no sé cuánto damos lista 1 efectivamente for elemento en la lista 1 imprime el elemento elemento hacemos esto y vemos que nos imprime los elementos de la lista esto sirve también para las tuplas para cadenas de caracteres y más cosas una cosilla que os voy a comentar ahora es el comentario en python lo que escribamos detrás de una almohadilla no se va a ejecutar en el código por ejemplo es que escribimos esto y python lo va a ignorar o sea si queremos poner variable 1 igual a 5 esto esto es un comentario se va a registrar el número 5 en la variable 1 pero el comentario lo va a ignorar dentro de los bucles también podemos hacer operaciones por ejemplo 4 y range no sé casi no sé 5 igual que antes por ejemplo imprime 4 más i o sea 4 más cada valor que tomé en el rango 5 o sea 0, 1, 2, 3, 4 lo vemos efectivamente tenemos 4 más 0 4 más 1 etc 4 más 4 podemos inicializar una variable al principio por ejemplo contador igual a 0 y for i in range 8 por ejemplo queremos hacer que contador sea igual a contador más 1 es decir al contador se le va a ir sumando un 1 por cada vuelta de bucle esto se pasa de otra manera un poco más rápida del código que es contador más igual 1 esto significa que el contador porque a paso de bucle vamos a ir añadiendo uno también y vamos a imprimir contador para ver que es lo que tenemos dentro justamente contador ha empezado en 0 más 1 o sea 1 y ahí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc el range también puede empezar por un número distinto de 0 por ejemplo queremos que vaya del 4 al 5 ambos incluidos pues ponemos el 4 coma y 5 más 1 o 6 entonces uno va a imprimir los números de del 4 al 5 imprimimos y efectivamente tenemos el 4 y el 5 yo creo que con bucle for por ahora tenemos suficiente hemos visto lo básico como se trabaja con ello ahora vamos a empezar con el bucle white el bucle white es parecido al for solo que para que el bucle continúe se tiene que dar una condición que nosotros pongamos aquí por ejemplo vamos a inicializar la variable n igual a 0 y vamos a decir mientras n sea menor o igual que 10 vamos a imprimir n vamos a imprimir n por ejemplo y luego aquí vamos a hacer que n va incrementando en 1 por cada vuelta del white porque no ha imprimido aquí del 0 al 10 porque el bucle porque el bucle el white va a empezar a iterar en esto en lo que tengamos dentro de su indentación no entonces no ha imprimido primero n que es su valor es 0 y ha sumado 1 y así sucesivamente hasta que ha llegado al 10 y el 10 como ya es la última el último valor de condición del bucle o sea el 11 ya sería mayor que 10 es pues ahí se ha cortado con esto se puede hacer mucho juego por ejemplo si pones white true esto es una condición verdadera siempre vamos a poner que no imprima hola esto no para nunca porque porque white true se va a cumplir siempre para cortar este bucle control c interrumpimos ese bucle vamos a ver funciones en python y que es una función pues una función es un comando que vamos a definir en python que nos permite ejecutar una determinada línea de código que recoge en su interior vamos a verlo con un ejemplito para que sea más sencillo como se define una función pues con el comando def espacio nombre de la función que por ejemplo vamos a llamar la persona abrimos cerramos paréntesis y dos puntos pulsamos intro y vamos a registrar dentro de la función todo lo que esté como siempre con una indentación o sea una tabulación hacia la derecha persona por ejemplo podemos escribir nombre persona por ejemplo podemos escribir nombre nombre rodinger apellido que va a ser python pero sin eso python y edad que vamos a poner 25 que le vamos a decir que nos imprima nombre nombre dos puntos nombre apellido dos puntos apellido y edad 25 cerramos el paréntesis y ahora si la volvemos a definir bien como se llama a una función que hemos creado pues escribimos el nombre y la llamamos aprendizando paréntesis cerramos el intro y como vemos aquí sale lo que hemos escrito nombre rodringer apellido python y edad 25 también podemos pasarle argumentos como parámetros en vez de definir estos nombres dentro de la función podemos dárselo como parámetros como lo hacemos vamos a definir una función persona 2 y aquí entre paréntesis vamos a poner nombre y apellido y dentro de la función le vamos a decir que nos imprima nombre punto que nos dé el nombre y apellido que nos dé el apellido si nos fijamos dentro de la función no está definido ni nombre ni apellido pero nosotros podemos dárselo externamente por ejemplo poniendo persona 2 y vamos a poner aquí paco y de apellido paca porque no no imprime nombre paco y apellido paca una función también le podemos pedir que nos devuelva algo de su interior por ejemplo vamos a definir la función suma tenemos suma que le vamos a dar dos parámetros a y b que va a ser lo que nos va a sumar y aquí dentro vamos a decir que c es igual a a más b como podemos sacar este valor c de la función pues escribiendo el comando return c si tuviésemos otro por ejemplo la multiplicación ponemos aquí d igual a a por b y aquí podemos sacarlo poniendo c coma d vamos a ejecutar este ejemplo por ejemplo vamos a decir que c coma d va a ser igual a suma suma de 2,3 esto que nos va a devolver pues nos va a devolver en la variable c la suma ya que es lo primero que nos devuelve esta función como vemos aquí y en la variable d nos va a dar la multiplicación que es lo segundo que hemos puesto aquí ejecutamos escribimos c y efectivamente nos dice que es 5 de 2 más 3 y d que es 6 que es 2 por 3 en las funciones también podemos dar valores por defecto a por ejemplo la variable que vamos a definir la función resta de de a que vamos a poner por defecto que sea 5 y de b que vamos a poner que sea por defecto 2 punto y ponemos que c sea igual a a menos b luego retunce como visto antes ahora podemos decir aquí resultado resta es igual a resta si no metemos nada directamente nos va a devolver la resta de los argumentos por defecto que es 5 y 2 vamos a probarlo resultado resta efectivamente 3 pero también nosotros podemos darle unos nuevos valores resta 1 una variable que va a ser resta de 8 y de 4 y vemos lo que tiene la variable resta 1 y efectivamente 4 que es 8 menos 4 al pasar de nosotros a estos argumentos ya a y b ha dejado de tomar los valores 5 y 2 y han pasado a tener los valores 8 y 4 existe por ahí una función llamada función lambda que nos permite definir funciones de forma sencilla tú escribes lambda y aquí los argumentos argumentos y aquí expresión entonces eso va a ejecutarse esta expresión con los argumentos que tenemos aquí voy a poner un ejemplito voy a guardar en la variable x la función lambda con los argumentos a y b y quiero que me haga la suma a más b o a más 3 por b por ejemplo va a ser un poquito diferente damos intro y ahora ya en la variable x como vemos tenemos una función que como se le pasa parámetros pues igual que en las funciones abrimos paréntesis y ponemos dos números por ejemplo 3 y 4 y esto nos va a devolver la expresión 3 más 3 por 4 que es 3 más 12 igual a 15 qué es un script pues un script es un fichero donde vamos a ir escribiendo nuestras líneas de código y luego va a ser ejecutado línea a línea cómo se crea un script en python pues si tenemos el header podemos irnos a file y new file y aquí se nos va a abrir una ventana que nos va a permitir escribir aquí nuestras líneas de código luego luego esto lo vamos a ir guardando y luego se va a ejecutar si no estáis usando el header podéis también utilizar otros editores como sublime text o notepad plus plus y luego guardar ese fichero con extensión punto py y vamos a empezar con una lista 1 que la vamos a inicializar vacía ahora vamos a definir una función también con def agregar a lista y entre paréntesis vamos a meter la lista en la que queremos agregar elementos y los elementos o un elemento que vamos a agregar esa lista y dentro vamos a poner lista punto el comando append que era para agregar elementos a la lista y el elemento que es el argumento que le estamos dando a esta función ahora por ver un ejemplo podemos decir agregar a la a a lista y ponemos aquí lista 1 que es la lista a la que queremos agregar elementos y por ejemplo vamos a agregar el número 3 vamos a agregar más elementos agregar a lista lista 1 que es la lista que queremos agregar y por ejemplo el 5 ahora vamos a decir aquí que nos imprima contenido de lista 1 y lista 1 este código lo vamos a guardar por ejemplo en el escritorio con el nombre de ejemplo él ya no lo graba por defecto con la extensión punto pi guardar si vamos al escritorio vemos que efectivamente aquí está nuestro ejemplo cómo se ejecuta este código pues hay diferentes formas por ejemplo podemos irnos a ram ram module o f5 si le damos vemos que nos dice contenido de la lista 1 3 y 5 por qué porque estoy ejecutando primero aquí a la lista luego ha definido la función y luego ha agregar elementos 3 y elementos 5 a la lista 1 y por último nos lo ha impreso nos lo ha sacado por pantalla hay otra forma de ejecutar el código abrimos el terminal o símbolo de sistema vamos a el escritorio que es donde tenemos nuestro script y ponemos python y ejemplo punto pi que es el nombre de nuestro fichero de script ejecutamos y nos lo ejecuta efectivamente pone aquí contenido de lista 1 en los scripts también podemos asignarle parámetros externamente con el comando input por ejemplo vamos a definir aquí una lista 2 que va a estar vacía y vamos a decir L de elementos va a ser igual a input y entre paréntesis podemos poner por ejemplo ingrese elemento cerramos el input y al ejecutar esto el código se va a quedar aquí esperando hasta que nosotros ingresemos un elemento y pulsemos inter por ejemplo vamos a lista 2 punto a pen l y vamos a imprimir lista 2 vamos a correr esto vamos a guardar y nos va y nos dice aquí ingrese elemento nosotros vamos a poner por ejemplo el rodringer todo lo que escribamos aquí va a ser tipo string eso es tenerlo en cuenta si pones un número te va a agregar el número a la lista tipo string y como vemos nos ha devuelto la lista 2 a la que le hemos agregado el rodringer ahora vamos a crear un ejemplo con un bucle while un while infinito para ello escribimos while true bueno primero tenemos que definir una lista vamos a llamarla lista y ahora vamos a crear un bucle infinito en este bucle infinito se va a ejecutar hasta que lo cortemos nosotros que ahora voy a explicar como se va a cortar lo que vamos a decirle que l es igual a input ingrese valor en el que vamos a ir añadiendo números y ahora lista punto happen l y vamos a imprimir la lista cuando se corta el bucle este bucle que es infinito con el comando break para ello vamos a meter aquí una condición vamos a borrar el break este de aquí que vamos a decir si elemento el elemento que hemos dado con input es igual a salida por ejemplo le vamos a decir que break o sea que el se salga del bucle y en caso contrario que no haga que no añada este elemento a la lista y que no lo imprima por pantalla vamos a ejecutarlo para ver como se ve guardamos vale aquí hay un error que esto tiene que estar dentro de la cadena de caracteres volvemos a correr le damos a guardar ingrese valor por ejemplo voy a agregar 5 el hola y se ve se va añadiendo la lista y nos lo va imprimiendo y así infinitas veces ponemos el rodringer ponemos python siempre se va agregando y tal y cuando se sale del bucle pues como vimos aquí cuando pongamos salida o sea que si queremos cortar este bucle ponemos salida y nos finaliza como vemos cuando instalamos python se nos instalan por defecto también algunas librerías pero es posible que necesitemos instalar otras nuevas para esto vamos a ver tres maneras de hacerlo la primera es mediante el comando pip cuando instalamos python en windows por defecto se nos instala solo pero si estáis usando ubuntu vais a tener que utilizar el siguiente comando que lo tenéis que escribir a terminar sudo apt install python 3 barra pip esto a mi no me va a hacer efecto porque estoy en windows pero los usuarios de ubuntu vais a tener que escribir esto para instalar librería tenéis que poner por ejemplo pip install o sea el comando pip install y el nombre de la librería que necesitáis instalar en este caso voy a instalar un paquete una librería de gráficas que se llama matplotlib escribimos pip install matplotlib damos intro se nos descarga y se nos instala automáticamente pasado un rato se ha instalado todas las librerías que son dependencias de matplotlib y esto no suele tardar mucho con un minutito ya está instalado el segundo método que voy a enseñar es mediante la compilación del código muchas veces vamos no nos vamos a encontrar librerías que estén en el repositorio oficial de python es decir que no podamos instalar con el comando pip entonces nos vamos a tener que descargar en código fuente para ello voy a poner un ejemplo vamos a hacer aquí al navegador y voy a descargar por ejemplo una librería que se llama paiserial esta librería permite la comunicación por serie entre el pc y otros dispositivos descargamos aquí aquí hacemos clic en este enlace que nos lleva a la página de descarga descargar aquí está descargar fichero y nos descargamos la versión comprimida guardamos una vez descargado vamos a descomprimir el archivo lo tenemos aquí vamos a descomprimirlo por ejemplo en el escritorio para que esté más a mano como vemos lo tenemos aquí tenemos aquí la carpeta y lo que vamos a hacer es acceder a esta carpeta desde el terminal escribimos aquí desde desktop desde paiserial y ya estamos dentro de la carpeta ahora aquí dentro de la carpeta tenemos que escribir el comando es el comando es el comando que utilizamos así es importar librerías en nuestro fichero de python y escribimos serial que es como se llama así en la librería que acabamos de instalar y efectivamente no nos ha dado ningún tipo de error si hubiésemos puesto import y nos inventamos el nombre de librería porque esta no está instalada al darle intro nos diría que no está instalada o sea saltaría un error hacemos exit bueno también podemos hacer import matplotlib que es la primera librería que hemos instalado y como vemos tampoco da error hacemos exit y os voy a enseñar la última forma que hay para instalar librería o la última forma que os voy a enseñar yo para ello vamos a descargarnos un fichero will muchas veces nos encontramos que tenemos a mano un fichero will y esto está muy bien porque vamos a instalar la librería bastante más fácil para ello nos descargamos por ejemplo el will de país serial que lo tenemos aquí también nos lo descargamos guardamos el archivo y ya lo tenemos en nuestra carpeta de descargas para ello abrimos el terminal aquí accedemos a la carpeta de descargas y como vemos aquí tenemos nuestro archivo will whl la extensión para instalar la librería solamente hay que hacer pip install y el nombre de ese fichero punto whl al darle intro nos instalaría la librería pero como nosotros ya tenemos instalada paiserial nos va a decir que está correctamente instalada por último dar un ejemplo de cómo se usan estas librerías abrimos el idl y idl siempre y vamos a hacer aquí un pequeño import vamos a jugar con la librería time esta librería si se instala por defecto con python hacemos import time y vamos a hacer aquí por ejemplo un time punto sleep o sea estamos nombrando a la librería y vamos a acceder a un método de esa librería que es el método en este caso sleep este método que hace es detiene el código ahí unos determinados segundos que nosotros le pasamos como parámetro por ejemplo si queremos que se detenga un segundo podemos tener un segundo y como vemos tarda en ejecutarse un segundo si queremos dos segundos ten sleep dos y como vemos tardará dos segundos en ejecutarse si queremos menos también podemos usar time sleep podemos usar también fracciones de segundos 0,2 y solamente se detiene 0,2 si queremos ver que método tiene una librería usamos el comando dir y dentro la librería una vez importada estamos así y como vemos aquí están todos los métodos que tiene esa librería entre ellos el comando sleep que es el que nosotros hemos utilizado para empezar vamos a crear una carpeta en el escritorio que vamos a llamar las funciones y en esta carpeta vamos a crear unos nuevos scripts para ello vamos a abrir el líder vamos a ponerlo aquí vamos a crear un nuevo script y en este script vamos a crear dos funciones la primera función vamos a llamarlo dig persona y lo que vamos a hacer es meter un nombre un apellido y una edad de una persona en un diccionario por tanto primero vamos a definir la función dig persona dig el diccionario donde vamos a guardar la persona después nombre apellido y edad lo que vamos a hacer como vimos en el apartado de diccionario y que es que nom va a ser igual a nombre y por último vamos a decir que nos devuelva el diccionario y la segunda función que vamos a crear en este script la vamos a llamar media vamos a definir media de los valores x y y y aquí vamos a hacer que la media va a ser igual a x más y entre dos y por último como hemos dicho esto lo vamos a guardar como un fichero .pi aquí que lo vamos a llamar funciones por ejemplo ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo fichero en este fichero es donde se va a llamar a las otras funciones que hayamos creado por ejemplo vamos a guardarlo con el nombre de main main.pi aquí está como llamamos a esas funciones pues mira hay dos métodos está el import igual que en las librerías y el nombre del fichero que en funciones aquí se nos importaría las dos funciones que tenemos en este fichero si hubiese más se importan todas y para llamar a esas funciones deberíamos poner función y el nombre de las funciones por ejemplo una sería la media y la otra sería y la otra sería funciones y la otra sería funciones .dic persona así se llamaría mediante este método a esas funciones pero también existe otro método esto lo vamos a comentar existe otro método que es funciones nombre del fichero funciones import y nombre de la función en este caso en este caso sería media y dic personas dic personas y para llamar ahora estas funciones solamente tendríamos que poner el nombre media y dic personas ya no tendríamos que hacer referencia al nombre del fichero en este caso sería la función pues bueno una vez dicho esto vamos a crear un diccionario lo vamos a llamar dic1 esto va a ser un dic vamos a decir que a es igual a dic persona del dic1 que es diccionario donde vamos a guardar a esa persona después de nombre vamos a poner por ejemplo José de apellido García voy a escribir sin acento para que sea más fácil y de da 30 por ejemplo para imprimir vamos a imprimir contenidos adicionales vamos a decir que nombre nombre va a ser adnom el apellido va a ser adap como vemos estos son los nombres que nosotros le dimos a las diferentes claves en el otro fichero si ejecutamos este script vale tenemos un error porque aquí falta una coma como vemos se nos ha imprimido ese diccionario que hemos creado en el otro fichero aquí se ha llamado a esa función nos ha metido en este diccionario estos diferentes elementos que es el nombre el apellido y la edad y nosotros solamente lo hemos guardado una variable y después lo hemos imprimido por pantalla y como vemos lo tenemos aquí ahora por ejemplo voy a comentar esto que para comentar podemos usar por ejemplo format comment y se comentaría todo o ya como ya sabemos usando la armadilla ahora en la otra función la media vamos a decir que el número 1 va a ser el 8 el número 2 el 9 y ahora vamos a decir que med de media va a ser la media esta función es la que hemos creado nosotros antes de num1 y num2 por ejemplo podemos hacer aquí un print y decimos que la media de os voy a enseñar ahora una nueva función que es la función format la media de aquí iría un número y de aquí iría otro número u otra palabra es y aquí otra para completar eso ponemos punto format y entre paréntesis tenemos que poner aquí las diferentes las diferentes variables para rellenar estos huecos por ejemplo aquí queremos que ponga el número 1 o sea tenemos que poner num1 en el otro num2 y en el último la media cerramos, cerramos si ejecutamos este si ejecutamos este módulo guardamos como vemos nos dice la media de 8 y de 9 es 8.5 o sea aquí lo que hemos hecho es hemos llamado a la función media de otro fichero y le hemos dicho que nos haga la media del 8 y 9 y hemos utilizado el comando print para imprimir por pantalla y en el stream hemos utilizado el comando format para rellenar ese stream con diferentes variables que nosotros hemos pasado aquí ponemos punto format y entre paréntesis las variables y se nos rellenaría estos huecos con el valor de estas variables primero vamos a empezar con la lectura así que vamos a dirigirnos al escritorio y vamos a crear un nuevo documento de texto documento que vamos a llamarlo leer por ejemplo dentro de este documento vamos a escribir algunas líneas de ejemplo vamos a poner aquí por ejemplo esto es la línea voy a escribir sin acento ¿vale? la línea 1 esto es la línea 2 y esta es la última línea esto lo vamos a guardar y ahora nos vamos a dirigir al header y vamos a crear un nuevo script siempre new file este nuevo script lo vamos a guardar en el escritorio por ejemplo con el nombre ficheros como vamos a leer el archivo que hemos llamado leer pues utilizando el comando bueno vamos a guardar una variable el comando open y entre paréntesis con tipo string vamos a poner el nombre del fichero siempre y cuando el fichero y el script se encuentren en el mismo directorio si se encontrase en directores diferentes tendríamos que poner la ruta completa del fichero de texto que queremos leer en este caso solamente tenemos que ponernos que era leer.txt y tenemos que pasar a un nuevo argumento que es el string r que quiere decir que vamos a leer luego para la escritura será diferente como se lee ese documento pues una vez lo tenemos ya abierto podemos utilizar diferentes funciones vamos a guardar en la variable a por ejemplo doc.read escribimos read y aquí en la variable a se nos va a guardar todo el documento por ejemplo vamos a hacer un print a para que lo veáis vamos a ejecutar este módulo ok y vemos que nos ha salido por aquí lo que nosotros habíamos escrito una cosa que se me había olvidado antes es decir que es importante dejar el documento cerrado o sea que se pone doc.clock porque luego puede ser que nos encontremos con algún problema al abrirlo el fichero normal o al volverlo a llamar desde python así que nada yo creo que con esta función que hemos visto hemos aprendido a leer el fichero de texto y ahora podemos pasar a leerlo por línea para leerlo por línea tenemos que utilizar el comando a.readlines por ejemplo vamos a decir que a es igual a 2.readlines ahí se nos va a guardar la primera línea en b va a ser 2.readlines y c 2.readlines ahora por ejemplo vamos a escribir vamos a hacer que no empiega por pantalla a, b y c y vamos a como siempre cerrar este documento y ejecutamos como vemos no ha sacado por pantalla a, b y c solo que no lo ha sacado línea a línea porque con el comando.readlines también se viene el string que es conocido como salto de línea que es el barra n para que lo veamos con claridad vamos a hacer aquí un ejemplo vamos a imprimir a, barra n que es el salto de línea y b si nosotros imprimimos esto vemos que a y b se han imprimido en diferentes líneas bueno ahora que ya tenemos clara la lectura vamos a empezar con la escritura para ello es parecido vamos a llamarlo doc2 con el comando open escribimos el nombre de fichero que lo vamos a llamar escribir .txt y como antes antes escribimos r para lectura ahora vamos a escribir la w para escritura y como podemos escribir una línea pues podemos escribirla poniendo doc2 punto y el comando write y entre paréntesis escribimos aquí nuestro string que queremos que sea la línea por ejemplo esto es la línea 1 voy a volver a escribir sin acento barra n es otra línea doc2 punto write esto es otra línea barra n y doc2 punto write esta va a ser la última línea como siempre ponemos doc2 punto close para dejar cerrado el fichero y ahora vamos a ejecutar ejecutamos ok ya se ha ejecutado vamos a consultar si está en el escritorio escribir y efectivamente aquí tenemos nuestro blog de notas nuestro fichero txt con las líneas que nosotros hemos escrito y bien que es una clase con una clase un nuevo tipo de objeto que vamos a definir nosotros mismos un nuevo objeto como por ejemplo son las listas, las tuplas, etc. para saber cómo funciona vamos a ver un ejemplo bien, primero voy a deciros cuáles son los elementos principales los elementos principales de las clases son el nombre de la clase que vamos a definir nosotros mismos y nos vamos a referir con ese nombre a nuestro objeto los atributos que son propiedades que va a tener esta clase y los métodos que son diferentes funcionalidades o acciones que va a tener nuestra clase como por ejemplo vamos a crear una nueva clase que vamos a llamarla trabajador para ello utilizamos el comando class y ahora el nombre de la clase trabajador por ejemplo a diferencia de las funciones en las clases no pasamos aquí entre paréntesis los argumentos los argumentos de las clases se pasan con un método especial que se llama init primero hay que poner def para definirlo como si fuera una función barra baja, barra baja, init, barra baja, barra baja y ahora entre paréntesis tenemos que pasarle un primer argumento que lo vamos a llamar self el comando self es una instancia dentro de la clase y lo vamos a tener que utilizar cada vez que le damos un método o un atributo por ejemplo nosotros vamos a pasarle cuatro argumentos que va a ser el nombre del trabajador, el apellido, la edad y la profesión y ahora como he dicho vamos a tener que utilizar el self para el atributo vamos a poner self nombre que va a ser igual el nombre que le pasamos como parámetro igual para apellido igual para la edad ahora vamos a crear un otro nuevo método por ejemplo vamos a crear uno que sea nom y ap que nos va a devolver el nombre y el apellido del trabajador por tanto return self.nombre y self.apellido como vemos no le hemos tenido que pasar como parámetro ni el nombre ni el apellido porque ya estamos usando la instancia self con la que nos vamos a referir a esa misma variable en todos los métodos de la clase por tanto vamos a crear también un nuevo método que vamos a llamarlo por ejemplo mayor de 30 y nos va a decir si un trabajador es mayor o menos de 30 por ejemplo si self.edad es mayor o igual que 30 vamos a decir que nos imprima vamos a utilizar el comando format que ya vimos para el nombre y el apellido tiene 30 años o más punto format y vamos a poner aquí self.nombre y self.apelido cerramos cerramos y ahora voy a copiar esto que lo voy a utilizar también para el else o sea que en caso contrario tiene menos de 30 y por último vamos a crear un método que se va a llamar prof y nos va a devolver la profesión del trabajador tanto return ser.profesión y con esto ya tendríamos creado nuestro objeto trabajador con los atributos nombre, apellido, edad y profesión y los métodos nom y ap que nos va a devolver el nombre y apellido mayor de 30 que nos va a decir si es mayor o menor de 30 y prof que nos va a decir la profesión de ese individuo ahora vamos a crear diferentes instancias que es una instancia, pues una instancia es una variable que vamos a crear con nuestro método por ejemplo vamos a crear la instancia José que va a ser trabajador trabajador y va a tener como nombre José, apellido Gil por ejemplo, edad 35 y profesión electricista ya hemos creado una instancia que la hemos llamado José de nuestra clase con nombre José Gil 35 años de edad y electricista y ahora le vamos a decir por ejemplo que nos de el nombre y el apellido que va a ser igual a José punto y para acceder a los métodos de esta clase ponemos el nombre del método que en este caso es nom y apellido abrimos abrimos y cerramos paréntesis para llamar al método abrimos y cerramos paréntesis para llamar al método ahora vamos a decir que nos imprima el nombre y apellido va a ser nom perdón nombre o apellido es mayor de 30 vamos a poner aquí José punto y vamos a llamar al método mayor de 30 abrimos y cerramos paréntesis y ahora por ejemplo podemos decir profesión igual a José punto prof y ponemos aquí print profesión punto y la procesión que pasa vamos a ejecutar este código que tenemos pero a ello vamos a guardar esto en el escritorio vamos a crear una nueva carpeta se llama clases y aquí vamos a llamarla trabajador por ejemplo este fichero trabajador punto para ejecutamos con F5 y fijémonos lo que sale aquí como hemos visto hemos creado nuestra instancia José de nuestra clase trabajador y ahora le hemos preguntado nombre y apellido y hemos llamado al método no y ape que nos devuelve el nombre de apellido por tanto no imprime José Gil ahora es mayor de 30 hemos llamado al método mayor de 30 y pone José Gil tiene 30 años o más y por último le hemos preguntado por la profesión y nos dice electricita pudiéramos haber creado una nueva instancia por ejemplo vamos a dar un salto en línea voy a crear una nueva instancia se va a llamar Laura y vamos a decir que Laura es trabajador va a llamar Laura Pérez de edad 27 y profesión informática informática va y ahora podemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con José vamos a llamar los diferentes métodos pero ahora me de llamar a la instancia José tenemos que llamar a la instancia Laura cambiamos José por Laura aquí aquí y aquí y ahora le vamos a preguntar el nombre y apellido que nosotros le hemos dado si es mayor de 30 con respecto a la edad que nosotros le hemos dado y la profesión con la profesión que nosotros le hemos dado y ahora si volvemos a ejecutar este código como vemos sale lo que teníamos antes porque no lo hemos borrado ni nada y ahora aparte nos sale otra nueva instancia de nuestra clase Laura Pérez es mayor de 30 Laura Pérez tiene menos de 30 o sea tiene 27 profesión informática y vamos a crear un nuevo script este script lo voy a guardar en el escritorio y en clase la idea que tengo para esto va a ser crear como una especie de clase que vamos a llamar foro que va a simular el registro de usuario en un foro así que lo voy a llamar como foro por ejemplo o foro clase mejor bien lo primero que voy a hacer va a ser crear una base de datos de usuarios que va a ser un diccionario simplemente y ahora lo que voy a crear es una clase que vamos a llamar usuarios o usuarios mejor dicho que va a recibir vamos a poner aquí un def init como recordamos para que nos inicialice la clase self también va a recibir como parámetro el nombre y la contraseña y la contraseña va a poner contra para no poner la ñ y evitar este tipo de símbolos siempre que se pueda nombre y contraseña del usuario o sea que self n va a ser nombre y self c de contraseña va a ser la contra y vamos a crear un método que lo vamos a llamar n nombre y contraseña por ejemplo que lo único que nos va a hacer va a ser imprimir en pantalla ese nombre y la contraseña del usuario y que ponemos nombre y que ponemos nombre y contraseña y que ponemos nombre vamos a ver .format que ya vimos y esto va a ser self.n y self.c vamos a probar si queréis esta clase que hemos creado vamos a ejecutar esto y vamos a crear un usuario por ejemplo parámetro el rodinger va a ser usuario y vamos a pasar como parámetro el rodinger y contraseña 1,2,3,4,5,6 ahora tenemos aquí nuestra instancia de rodinger de la clase usuario y por ejemplo vamos a pedir que nos imprima nombre y contraseña como vemos nombre rodinger y contraseña 1,2,3,4,5,6 vamos a seguir esta es la primera clase la clase usuario ahora lo que vamos a crear es una nueva clase donde vamos a introducir esta clase usuario esta nueva clase se va a llamar foro y aquí entre paréntesis tenemos que poner usuario vamos a crear nuestra nuestro image para inicializar la clase y esto va a recibir como parámetro de entrada tenemos que ahora poner nombre y contraseña y aparte va a poner también email y por ejemplo edad aquí tenemos que hacer una cosa que se llama super tenemos que llamar a super init y aquí entre paréntesis tenemos que poner nombre y contra que como vemos aquí son los parámetros que entraban en la clase usuario por que hay que hacer esto como le vamos a pasar a la clase foro la clase usuario tenemos que inicializar también estos valores que creamos inicialmente por tanto se hace de esta manera con el comando super init ahora tenemos que inicializar la variable email y edad y el nombre y contraseña no hace falta porque ya lo hemos hecho con el super init y al ya estar aquí iniciada osea que podemos poner por ejemplo ser.e de email va a ser email y ser.e va a ser la edad ahora vamos a inventar los diferentes métodos por ejemplo el de registrar usuario en el foro registrar que lo que va a hacer es primero vamos a poner una condición si ser.e es menor de 13 osea mayor de 13 perdón vamos a meterlo en la base de datos que vimos aquí base de datos usuarios desde el punto nombre como vemos lo hemos iniciado aquí y aquí no nos ha hecho falta pero ya lo podemos nombrar aquí por lo que hemos hecho el super init va a ser igual dentro va a haber un diccionario tu vas a hacer un diccionario de diccionario a contraseña que va a ser ser.c ahora email que va a ser ser.e y edad que va a ser ser.e y cerramos nuestro diccionario que pasa si es mayor de 13 años pues vamos a poner que en caso contrario nos imprima si es menor perdón menor de 13 años me imprima la edad mínima de registro es 3 osea 13 más de 3 si cuando nosotros vayamos a registrar el usuario este usuario y este usuario tiene menos de 13 años no se nos va a agregar la base de datos no nos va a salir este mensaje ahora vamos a crear un otro método por ejemplo que nos imprima el nombre y la paz la contraseña que aquí lo que vamos a hacer es llamar a este método que creamos en la clase usuario para comprobar que podemos llamar a ese método estando en la nueva clase simplemente lo que vamos a hacer es ser. para llamar a otra función dentro de esto como ya vimos era con el comando ser ser.n-c que es como se llama aquí abrimos y cerramos para decir para llamarla ahora por ejemplo podemos crear un método que se llame ban baneado del foro pasamos parámetros a ser y esto solamente va a poder hacer el admin osea que le vamos a pasar como parámetro nombre admin y contraseña admin ahora le vamos a decir si nombre de admin es igual que admin que va a ser el usuario administrador y contraseña de admin es igual a 1,2,3,4 por poner un ejemplo vamos a decir que también si el usuario que queremos borrar que se lo tenemos que pasar también como parámetro no está o sea está en la base de datos de usuarios lo borre porque si no está no lo va a borrar o así base de datos usuarios y nombre de usuario si de esta manera al pasar del nombre del usuario que queremos banear y un nombre y una contraseña de administrador nos va a borrar este usuario si este usuario no está en la base de datos vamos a decirle que en imprima no existe este usuario usuario y si no somos administrador es decir la contraseña que le pasamos o el nombre de usuario que le pasamos no es admin y la contraseña 1,2,3,4 vamos a decir no puede banear voy a poner aquí también voy a crear método print base de datos para que nos imprima los usuarios que están en la base de datos aquí simplemente vamos a decir print base de datos usuario con esto yo creo que está bien hemos creado una clase que se llama usuario que simplemente recibe como nombre y contraseña de parámetros después hemos creado otra clase foro en el que le vamos a pasar la clase anterior usuario lo hemos iniciado aquí teniendo en cuenta el init del foro y el super init para inicializar usuario y ahora hemos creado como método registrar que para registrar usuarios en nuestra base de datos que nos imprima el nombre y la contraseña de la clase anterior que nos banee usuario y que nos imprima la base de datos esto lo vamos a ejecutar a ver si no hemos cometido ningún error se ejecuta bien y ahora lo que vamos a hacer es crear un primer usuario para ello voy a crear por ejemplo la instancia foro el de rodinger que va a ser foro y va a pasar como parámetro el rodinger la contraseña 1,2,3,4,5,6 el email el rodinger en string el rodinger arroba gmail.com y la edad 26 como vemos tenemos aquí foro er ya hemos creado nuestra instancia de esta clase ahora por ejemplo vamos a decirnos que nos imprima la base de datos foro er punto print como era print base de datos vemos que nos imprime esta base porque todavía no hemos registrado ningún usuario pero como podemos registrarla pues como vimos con el método registrar pues vamos a decirle que foro er punto registrar ahora si llamamos otra vez a la base de datos vemos que en esta base de datos esta el rodinger cuya contraseña es 1,2,3,4,5 el email es rodinger arroba gmail.com y la edad 26 vamos a crear otro usuario más por ejemplo manuel va a ser foro nombre manuel contraseña manuel email manoro perdón en string manoro arroba foro.com y edad 20 voy a poner un ejemplo si ahora por ejemplo volvemos a llamar a que nos imprima la base de datos no nos sale por qué porque todavía no lo vamos a registrar pues hacemos manuel punto registrar imprimimos y ahora si volvemos a imprimir la base de datos vemos que en nuestra base de datos se encuentra voy a poner un peli más chico y lo voy a imprimir que es el primero que hemos registrado y también manuel con contraseña manuel email manoro arroba foro.com y edad 20 vamos a intentar banear a el rodinger ¿como se haría? llamamos a que llamamos a la a la instancia foro.er pero también pudiera haberlo hecho con manuel vamos a registrar osea vamos a borrar por ejemplo ahora el rodinger desde la instancia manuel van tenemos que poner nombre de usuario en este caso el rodinger que es el que queremos banear nombre de admin era admin y la contraseña era un 234 pero voy a poner otra contraseña voy a poner admin para comprobar que pasa si no equivocamos miramos no puede banear ¿por qué? porque no hemos puesto la contraseña correcta ahora voy a poner la contraseña correcta 1,2,3,4 creo que era si no me equivoco si 1,2,3,4 y en vez del rodinger voy a llamar a este usuario que no existe vemos que no existe este usuario que es el print que nosotros pusimos ahora vamos a banearlo de verdad vamos a poner aquí el rodinger que es un usuario que sí existe admin que como vimos es el nombre de administrador y 1,2,3,4 que es la contraseña de administrador le damos y no nos dice nada pero si ahora consultamos nuestra base de datos vemos que solamente está Manuel porque se ha baneado a el rodinger es decir se le ha borrado el mapa pues nada chavales yo no sé qué más contaros yo creo que es un ejemplito muy bueno de herencia múltiple que es esto que se llama alterar de una clase a otra